y queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy les presento este hermoso cactus este es un cactus injertado también lo llaman cactus de colores también lo llaman cactus lunar están los colores rojo naranja amarillo y un rosado creo la historia con él es la siguiente el cactus original que sería por decirlo este es un jimnon calicium es de color verde es pequeño pero lo impresionante de él son sus flores tiene ciertas exigencias en su cuidado pero los cuidados son fáciles no tiene ningún problema con respecto a eso el de color verde el original en 1941 en japón el cultivador e watanabe empieza a experimentar con el color verde el jimnon calicium original y después de varios procesos logra convertir el jimnon calicium el verde en el rojo fue el primer rojo entonces miren qué belleza entonces lo que sucede es de que ahí este se llama jimnon calicium mihanovici este este es el cactus injertado ahora bien lo que pasa con este es que debido a esta mutación por decirlo así este cactus no puede vivir directamente en tierra sino que sólo sobrevive a través del injerto no puede crear clorofila y al igual que otros cactus que es recomendable tenerlos en injerto estos al colocarlo directamente en tierra lo que sucede es de que las raíces que se pueden pudrir y son más propensos al ataque al ataque al ataque de plagas miren qué belleza entonces este al igual que el original da flores hermosas pero este yo no he tenido esa bendición todavía y también da frutos ahora bien lo que sucede aquí es que como esta es una mutación yo no sé si da frutos y si los da no sé si las semillas sean fértiles porque es una mutación entonces la belleza de él es eso es una maravilla ahora del jimnon calicium original hay 70 especies más o menos son originarios de suramérica pero este como es una mutación pues obviamente serían sólo los colores estos cuatro que le mencioné las flores son acampanadas son muy muy hermosas creo que son como de color amarillo o rosa pálido es una belleza este puede estar interior o exterior pero siempre tenemos que tener cuidado y entender que en el caso de la iluminación nosotros no podemos decidir cuánta iluminación necesita sino que la planta nos debe decir y cómo lo vamos a saber a través de una supervisión constante no sé si les mencioné que no tolera el frío necesita mucha iluminación pero no sol directo entonces para poder obtener esto pues tenemos que estar lo colocando donde él decida aquí me gusta y estas son las la luz que requieren el sustrato tiene que ser especial para cactus sin embargo pues el que yo utilizo en todas mis plantas es este con mucha materia orgánica en el caso del riego tenemos que tener mucho cuidado con eso regamos cuando el sustrato regamos cuando el sustrato esté en su totalidad seco y podríamos esperar un poquito más para poder regar el sustrato tiene que ser poroso se tiene bastante materia orgánica como este es un cactus injertado pues necesita siempre tener un pie o porta injerto que es este se utilizan varios cactus sin embargo yo sólo he he visto el euforbia láctea este no sé si sea el euforbia aunque se parece un poquito entonces esta es la manera en que este este puede sobrevivir se recomienda que el agua con que reguemos pues sea de lluvia pero como no hay un invierno que se mantenga siempre pues tendría que ser agua agua reposada para evitar que no le afecten los químicos vamos a abonar en primavera verano con abono líquido especial para cactus y así pues lo vamos a tener como tiene que ser entonces para poder obtener estos colores marido naranja rojo rosado se logran a través del injerto de hecho por eso es esta función injertar para poder obtener estas variaciones obviamente pues por ser un cactus no necesita poda tendríamos que trasplantarlo cada dos o tres años el tamaño definitivo del cactus sería entre 6 a 8 centímetros de altura y de diámetro más o menos así es es atacado por caracoles cochinillas y en el caso del exceso de riego o los cuidados no son los correctos pues vamos a padecer de hongos yo pues gracias a dios este no tiene ningún problema entonces si quisiésemos reproducirlo pues tendríamos que agarrar de estos cactus pequeños no este poquito más grande y hacer este procedimiento crear tener un porte objeto un porta injerto o pie y colocarlo para poder reproducirlo entonces esta es una belleza aquí donde donde yo vivo pues solo lo encontré en un lugar y es pues bastante caro así que los cuidados pues y la supervisión tienen que ser siempre para no poder para no tener problemas de que se marchite pues si quien no lo pueda perder entonces esa es una belleza hay uno muy hermoso también que es el cactus euforbia láctea cristata también llamado ay no me acuerdo muy bien cual era es el mismo procedimiento está el el porta injerto y el crestado está aquí y varios colores también son una belleza entonces esos son los cuidados y así es esta belleza así que gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante amigos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego